¡Toque! Con el roste de su cuerpo Y es que toda esa figura Con acento delicioso Tan solo de imaginarlo Me pone el cuerpo nervioso Y envuelto en esta locura Vivo permanentemente Cual maestro de pintura Dibugándole en mi mente Es que la forma de esa chica a mi me tiene loco, loco Y que no tanto ver la mente me está consumiendo poco a poco Es que la forma de esa chica a mi me tiene loco, loco Y que no tanto ver la mente me está consumiendo poco a poco Ay, ay, ay Es que la forma de esa chica a mi me tiene loco, loco Me tiene loco Y que no tanto ver la mente me está consumiendo poco a poco Poquito a poco Es que la forma de esa chica a mi me tiene loco, loco Me tiene loco Y que no tanto ver la mente me está consumiendo poco a poco, poco a poco Toque, toque, toque le queda Es que la forma de esa chica a mí me tiene loco, loco Loco, loco Y ya de esa toda realmente me está consumiendo poco a poco Poquito a poco Es que la forma de esa chica a mí me tiene loco, loco Poquito a poco Es que la forma de esa chica a mí me está consumiendo poco a poco Ay, ay, ay Es que la forma de esa chica a mí me tiene loco, loco Me tiene loco Es que la forma de esa chica a mí me está consumiendo poco a poco Poquito a poco Es que la forma de esa chica a mí me tiene loco, loco Me tiene loco Es que la forma de esa chica a mí me está consumiendo poco a poco Y aquí todo el mundo se queda ¡Muerto loco estoy! Esa chica me tiene loco Su figura me tiene loco Su cinturita me tiene loco Y su camino me tiene loco Oye me tiene loco Oye me tiene loco Oye me tiene loco Oye me tiene loco Dímelo tú Dímelo tú Dímelo tú Dímelo tú